Alerta. Noticias de última hora América Patriótica. ¿Es el presidente Biden un hipócrita que se vende al mejor postor? Esa es la pregunta que muchos se hacen después de que se revelara que él y sus asesores están respaldando a un nuevo super PAC, Future Forward, como su principal vehículo para recaudar dinero de sus donantes más ricos para su campaña de reelección en 2024. El grupo, que ha recaudado casi 400 millones de dólares en los últimos cinco años, ha mantenido un perfil tan bajo que apenas tiene un sitio web y nunca ha emitido un comunicado de prensa. Sin embargo, ha gastado más de 130 millones de dólares en anuncios de televisión que promueven la agenda de Biden y atacan a sus oponentes. En 2020, cuando realmente aparecieron de la nada y comenzaron a colocar publicidad, la campaña de Biden quedó impresionada por la efectividad de los anuncios y las rigurosas pruebas generales que claramente se habían incluido en todo el proyecto. Aneta Dunn, asesora principal de la Casa Blanca para Sr. Biden, dijo de Future Forward. El grupo, agregó, realmente se ganó su lugar como el super PAC preeminente que apoya la agenda Biden-Harris y los esfuerzos de 2024. El viernes, la campaña de Biden también anunció un total combinado de recaudación de fondos de más de 72 millones para el segundo trimestre junto con el Comité Nacional Demócrata y su Comité Conjunto de Recaudación de Fondos. Una cifra mucho mayor que la que recaudó Donald J. Trump. Los candidatos federales no pueden coordinar legalmente la estrategia de campaña con los super PAC, pero los funcionarios de ambos partidos han señalado sus entidades preferidas durante una década. Los super PAC pueden aceptar donaciones de tamaño ilimitado, a diferencia de los candidatos federales, que deben cumplir con los límites de contribución. Future Forward, que está dirigida por Chauncey McLean, un exfuncionario de las campañas presidenciales de Barack Obama, ha mantenido un perfil notablemente bajo para ser un super PAC que, junto con un brazo sin fines de lucro afiliado, ha recaudado casi 400 millones en los últimos cinco años. El grupo mantiene un sitio web escaso. El SR McLean dijo que Future Forward nunca había enviado un comunicado de prensa promocionando su actividad, que ha incluido la producción de más de 400 anuncios. Mantenemos un perfil bajo porque simplemente no somos la historia, simplemente no somos importantes, dijo McLean en una rara entrevista. Simplemente no veo ninguna razón para asomar la cabeza. Eso no va a cambiar. El super PAC gastó más de 130 millones en lo que se conoce como anuncios de gastos independientes en la carrera de 2020 entre Biden y Donald Trump. También gastó mucho en las elecciones intermedias en tres campos de batalla cruciales, Arizona, Pensilvania y Wisconsin. El señor McLean, con sede en Seattle, dijo que el grupo planeaba ejecutar el IE presidencial más grande de la historia y que su objetivo de recaudación de fondos era recolectar tanto como sea humanamente posible. La señora Dunn se desempeñó como consultora de Future Forward después de la toma de posesión de Biden, según su formulario de divulgación financiera personal. Pero dijo que dio un papel clave en 2024 para otro super PAC, incluido American Ridge, el centro de intercambio de información del partido para la investigación de la oposición, que también publica anuncios de televisión. La señora Dunn y otros funcionarios de la Casa Blanca han asistido a las conferencias de donantes de American Ridge este año. El alejamiento de Priorities USA ha sido telegrafiado a los donantes durante meses, desde antes de que el líder del grupo, Casiso, anunciara en marzo que se retiraba. Esta primavera, Priorities anunció el objetivo de gastar 74 millones de dólares en publicidad digital en 2024. En un comunicado, Jennifer O. J. Dillon, subjefa de gabinete de la Casa Blanca y directora de campaña de Biden para 2020, dijo que Future Forward había sido crítico en 2020 y que volvería a desempeñar un papel clave en 2024. A diferencia de los super PAC que apoyan a los candidatos presidenciales republicanos que han creado organizaciones sobre el terreno en los primeros estados de nominación presidencial, Future Forward tendrá un enfoque limitado en investigación y publicidad, dijo MSLA. En una señal de la alianza entre el grupo y la Casa Blanca, el señor Biden está enviando a Katie Petrelius, la directora financiera de su campaña 2020 y recientemente asistente de la Casa Blanca, a Future Forward para ayudar al grupo a recaudar dinero. No hay planes inmediatos para que el señor Biden encabece ningún evento de recaudación de fondos para el super PAC, pero la señora Dillon dijo que tales reuniones podrían ocurrir en el futuro. Biden, al igual que muchos demócratas en las concurridas primarias presidenciales de 2020 del partido, inicialmente se resistió a solicitar el apoyo de un super PAC, pero se retractó en el otoño de 2019, cuando a su campaña le faltaba dinero y necesitaba más presencia en las ondas de radio. Para hablarle a la clase media, debemos rechazar el sistema super PAC, había dicho Biden en abril. Tanto los super PAC como los grupos sin fines de lucro pueden aceptar donaciones ilimitadas, pero solo los super PAC deben revelar los nombres de sus contribuyentes. El mayor contribuyente revelado de Future Forward ha sido Dustin Muscovitz, cofundador de Facebook, que ha donado más de 50 millones de dólares al grupo desde 2020. El grupo también recibió millones de dólares de Stephen F. Mandel Jr., un administrador de fondos de cobertura de Connecticut, Carla Jurvetson, filántropa de California, Eric Schmidt, ex ejecutivo de Google, y Sam Bankman-Frad, el deshonrado fundador del intercambio de criptomonedas, quien donó 5 millones en octubre de 2020. El señor MSLAM dijo que Future Forward estaría devolviendo cualquier dinero asociado con el señor Bankman-Frad. El grupo dijo que también había recibido 1,65 millones de dólares de Bankman-Frad en su brazo sin fines de lucro. Mis patriotas profundicemos más esto. Aquí hay algunas posibles consecuencias positivas y negativas basadas en la creación de un nuevo super PAC, Future Forward. Hablemos primero de las consecuencias positivas amigos. Primero. Biden podría tener una ventaja financiera sobre sus posibles rivales republicanos en 2024, lo que le permitiría difundir su mensaje y movilizar a sus votantes de manera más efectiva. Segundo. Future Forward podría atraer a más donantes adinerados que comparten la visión y los valores de Biden, lo que fortalecería su base de apoyo y su legitimidad. Tercero. Future Forward podría producir anuncios más creativos, persuasivos y basados en datos que reflejen las prioridades y los logros de la administración Biden, lo que aumentaría su popularidad y credibilidad. Ahora seguimos con las consecuencias negativas patriotas. Primero. Biden podría enfrentar críticas por depender demasiado de los donantes ricos y poderosos, lo que socavaría su imagen de ser un líder para todos los estadounidenses y un defensor de la clase media. Segundo. Future Forward podría alienar a algunos donantes y grupos progresistas que prefieren a otro super PAC o candidatos demócratas, lo que crearía división y desconfianza dentro del partido y dentro de los estadounidenses. Tercero. Future Forward podría ser objeto de escrutinio legal y ético por parte de sus oponentes y los medios de comunicación, lo que podría generar controversias y distracciones para la campaña de Biden. Cuarto. Saldrían a la luz más fácilmente los grupos oscuros que siguen sin ser descubierto y los cuales que apoyan a este partido político. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump precedente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.